Funcionarios públicos tanto del primer nivel como de todos los rangos ejercen violencia contra la mujer y hay casos denunciados ante la Procuraduría General de Justicia en el Estado, que prohíbe dar a conocer detalles y revelar nombres implicados, así lo dijo la titular del Instituto de las Mujeres en el Estado, Erika Velázquez Gutiérrez. Desde algo que siempre han asesorado a quienes han sufrido atentados por los servidores públicos mediante acoso, hostigamiento y otras conductas y las acompañan al Ministerio Público con abogadas, pero por estar dentro del procedimiento tienen que manejarse con cautela. De acuerdo a datos, de 121 casos documentados en el IMEX, 12 son relacionados con funcionarios de gobierno, predominando el acoso laboral. Eso se dio a conocer en el marco de la Ruta Crítica y Alerta de Género, en la que Ciudad Valles está incluida. Además, se precisó que el 9% de quienes son víctimas se acercan a las dependencias, pero no para presentar acusación, sino para recibir asesoría. Indicó finalmente que en la región huasteca prevalece la violencia sexual, psicológica y física, además de que se registran embarazos desde los 10 años derivados a violaciones. Con imágenes de Sergio Compeana, información de Julio Reyes Espinosa, El Mañana Multimedios.